es un marrullero. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, chavo? ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi que andas mintiendo! ¿Qué te pasa? No, está bien. Tranquilo. No, don Guillermo, discúlpeme. En verdad no vi por dónde se fue. No te preocupes, Acario. Por lo menos sabemos más o menos por dónde trabaja. ¿Y por qué le interesa tanto esa señorita? Mira, Acario, esa muchacha fue la que me ayudó ahora que me puse mal. Me llevó hasta la casa y ni siquiera las gracias le di. Y tampoco sé su nombre. Yo la vi muy bien. Si quiere, puedo dar rondines o de plano esperarla para ver por dónde viene. Es más, patrón, con la foto que tomé del celular, puedo venir a buscarla a las oficinas de por aquí. ¿Cómo ve? Está bien. Vamos para la casa. Lo que usted diga, señor. No, machos, ¿otra vez mintiendo? Señor, entienda, yo a usted no lo conozco, por favor. Señor, cálmese, por favor. Amigo, nunca te he visto en mi vida. Amigos, los cerros y no se hablan. A ver, ¿por qué dijiste que mi hermano te pegó? Sí, sí, yo, ¿eh? Está loco este amigo, ¿eh? ¿Por qué está este tipo? Señora, retírese. Se está yendo, ¿eh? Se está yendo. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Cómo? ¿Cómo dejen que se vaya? ¡Contránate, Héctor! Tenemos que esperar a Claudio. Es que fui yo el que le pegó, no fue mi hermano, así que me lo van soltando ahora mismo. Ya basta, Héctor. No compliques más las cosas. Licenciado, ya viene nuestro abogado en camino. ¿Podemos ver a Leonardo? A ver, vamos aclarando las cosas de una vez. Fui yo el que le pegó, no mi hermano, así que me lo van sacando ahora mismo. ¡Ya basta de hacerse el aire delante de la señorita! La víctima lo acusó, el detenido confesó. Solamente hay que esperar al abogado. Así que permiso. ¿Cómo que confesó? Creía que mi hermana estaba aquí, Consuelito. No, no, no está. Acompañó a Mina al orfanato. Es que hoy iban a celebrar el cumpleaños de Carlitos. Qué bueno. Bueno, le sirve para distraerse, ¿no? Hola. Tú debes ser Valentina. Sí. Y sin duda tú eres Camila. Mucho, mucho gusto. Igualmente. Siéntate. Nora y Mina todavía se van a tardar un ratito. Sabes que eres un milagro, ¿verdad? Pues, todos me dicen lo mismo. Por cierto, me dijo mi mamá que tu papá iba en el avión, ¿verdad? Claro que me acuerdo. No fue tan lindo conmigo. Ni lo conociste. Iba sentado junto a mí. Y me dijo que se llamaba Juan Fuentes. Y me enseñó fotos tuyas y de tu hermana. Me dijo que eran sus dos amores y la luz de sus ojos. Me contó que una de ustedes quería ser modelo y la otra quería dedicarse a la moda. Le brillaban los ojos cuando hablaba de ustedes dos. ¿Quién iba a decir que sí las iba a conocer? Es que son los caminos de Dios. Solamente Él sabe por qué hace las cosas. Nunca te voy a poder agradecer este regalo. Con lo único con lo que te puedo pagar. Es con la amistad verdadera, Camila. Estoy segura que más que amigas van a ser como hermanas. ¿Eh? Como hermanas. Es que entonces ya no entendí nada. ¿Cómo que tú le pegaste al tipo ese, pero él no te reconoció? Y luego Leonardo aceptó haberlo golpeado. Es que yo no entiendo nada, nada. Voy a tener que hablar con Leonardo. Está bien. Pero por favor, ahorita ya no digas nada porque puedes complicar las cosas. ¿Te da pena que te den con el loquito de barrio o qué? Claro que no. Sí. No. ¿Y seguro es de pensar que Leonardo es el héroe? Bueno, claro que no. Yo no apruebo la violencia de ninguna manera. Claro. Aunque el tipo ese se lo mereciera. Lo siento. Me negaron la libertad bajo caución. Sí va a quedar encerrado, ¿verdad? Sí. Por el momento va a estar aquí en los separos. Pero en 48 horas lo van a trasladar al reclusorio. Pero ¿por qué? Porque Leonardo reconoció haberlo golpeado. Pero la denuncia es por intento de homicidio. La vi, Adelaida. La volví a ver. ¿A quién, Guillermo? A la muchacha que me ayudó el otro día. ¿Te acuerdas? ¿Y qué te dijo? No, no, no pude hablar con ella, pero la vi de lejos en el auto y Arcadio no la pudo alcanzar. Pero ahora estoy seguro de que tiene que trabajar por ahí. Arcadio la va a buscar. Tenemos que agradecerle lo que hizo. Ay, yo me puse tan nerviosa de verte tan mal ese día que ni siquiera le pregunté su nombre. Guillermo, llegaste muy temprano. ¿Te sientes bien? Sí, 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 claro. Por cierto, nos invitó Enrique a cenar hoy, ¿eh? Lo elviso. Adelaida, ¿de verdad Guillermo está bien? Sí, porque la pregunta... No sé, lo noto como... No sé cómo explicarlo. Olvídalo, figuraciones mías. ¿Sabes qué? Voy a la oficina por unos papeles. Ahí me voy a encontrar con Enrique y nos vemos allá en el restaurante. Ah, perfecto. Cuídate. Por favor, cuando sepan algo, me avisan. No te preocupes. En cuanto me dejen hablar con Leo, yo sabré qué hacer. ¿No te importa si me quedo con este? No, claro que no. Solamente me hablas en cuanto sepas algo, ¿sí? Claro. Y por favor, no digas nada que complique las cosas. Tú deja que Leonardo se haga responsable de lo que hizo. Aunque tú lo quieras ayudar, piensa que tienes una hija y ella te necesita. Y yo también. A ver. Entonces, lo que salió en las redes, ¿sí es cierto? Tú y Elena tienen una relación. Es que te digo. Yo la verdad es que no quise preguntarle ni a ella ni a ti porque pensé que era un chisme, pero... ¿Por qué acabo de ver? Sí, anda, va. Ahí la llevamos, ahí vamos, ahí vamos. Luego te cuento. Ahorita quiero que hablemos de Leonardo. Bueno, eso es... Cuéntame, a ver. Mira, realmente... ¡Feliz cumpleaños, Carlito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Mina, gracias! Me dijo la madre superior a que tú y Claudio hicieron todo esto. Todo, Orcio. Bueno, yo iba a hacer todo el pastel, pero no pude porque ahorita estoy en exámenes. Pero mi abuela y mi tía lo hicieron. ¿Y Claudio no va a venir? Sepa la bola. Yo pensé que iba a venir. ¿Me puedes dar un abrazo? Muchas gracias, hermano. Gracias. A ese niño le gusta Mina. ¿Qué cosas dices? Pero si son unos niños. Ay, madre, por favor no se asuste. Es lo más normal del mundo. ¿Qué cosas dices, hija, de verdad? ¡Morvina! 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 ¡Morvina, mi hija! ¡Morvina, nombre! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! Ahora, con mucho cuidado. A ver, con cuidado. ¡Son novios! ¡Son novios! ¡Son novios! ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Nina! ¡Ya tienes novia! ¡Ya viene, bonita! ¿Y la invitación de esta noche a cenar como a qué se debe? Es para sacar a Guillermo y a Adelaida de la casa. Desde la muerte de tu marido no salen para nada. O sea que te preocupan más ellos que yo. ¿Cómo crees, Patricia? No digas eso, ¿no? No digas eso, ¿no? Tú sabes que eres, que eres todo para mí. Y si tú quisieras, yo me casaría contigo ahora mismo. Ven. Deja que pase el vuelo. Entonces, nada podrá separarnos. Y seré tuya en cuerpo y alma. A veces... A veces pienso que eso es ser un sueño, Patricia. He llegado a pensar que... que no me quieres y que no vas a ser mía, como dices. ¿Qué te pasa, Enrique? ¿Por qué estás sudando? Tú sabes que siempre te he amado. Solo te estoy pidiendo un poco de tiempo para que la gente no hable y podamos vivir en paz. Tienes razón. Disculpa, pero es que no te quiero perder. No podría resistirlo nuevamente y yo no sé de qué sería capaz. Mi mamá me enseñó a... a amar la costura. Todo lo que se me lo enseñó ella. No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.